¡Vamos por aquí! Saludos mis amigos, foristas, bienvenidos a este segmento especial que vamos a tener esta noche acá, jueves 4 de enero del año 2024. Otro amigo Andrew Álvarez, básicamente el epílogo, precisamente lo que comenzamos pasado pensando en voz alta. Este es el epílogo de la situación con la plataforma de YouTube, nuestro canal de YouTube y otros inconvenientes también que quiero compartir con ustedes. Esta noche, gracias por estar conmigo, por responder a esta convocatoria una vez más, en pleno comienzo del año 2024 y todas las dificultades que está trayendo al mundo, la situación que estamos ahora mismo experimentando. Y lógicamente acá también, en nuestro retoño, acá en nuestro lugar de origen, Puerto Rico, donde pues también tenemos muchas situaciones que resolver en los próximos meses y en los años venideros. Porque, lógicamente, la crisis que viviremos acá en Puerto Rico en los próximos años va a ser contundente, más allá de lo que nos han dicho o lo que proponen los gobernantes del país, diciendo que aquí estamos en las puertas, obviamente, del paraíso económico y de la bienaventuranza que supuesta y alegadamente viene en camino. Cosa que no es cierta. Pero bueno, vamos por ahí. Gracias por estar conmigo. Precisamente, el último programa de La Otra Realidad que hice junto al ingeniero Orlando Pla, estuvimos hablando sobre las proyecciones de lo que podría ocurrir próximamente en el año 2024. No eran profecías, no eran predicciones y unas tendencias más bien de lo que vendría en camino hacia los próximos 365 días que estaríamos experimentando acá en nuestro mundo. Y específicamente, pues algunas cosas, pues, ¿qué diría yo? Generales, ¿no? No había nada que fuera específico, directo, ¿no? Al meollo neurálgico para que alguien tal vez pudiera reaccionar. Se canceló, se censuró en nuestro canal de YouTube, en esa plataforma, la segunda parte o el segundo segmento de este programa La Otra Realidad, el último que hicimos para este año, 2023, pasado. Y se alega, precisamente por el comité investigador de YouTube, de que se había estado hablando sobre medicina, ¿no? Sobre fármacos, sobre tratamientos y que era información incorrecta que estaba vetada dentro de YouTube. Cosa que no es cierto, porque si usted oye esto y puede entrar por aquí, por nuestra página y ver el programa que hicimos, el último programa del año La Otra Realidad, se da cuenta que en ningún momento el ingeniero Orlando Ploa habló sobre eso y yo con él no hablé de nada de eso. Que de hecho, lo único que se mencionó fue en la primera parte, al final de la primera parte del programa, no el segundo segmento que fue el que se censuró. En la primera parte, sobre un sinnúmero de patentes y de medicamentos que iban a ser supuestos y alegadamente traídos a la luz pública durante el próximo año. Cosa que ni voy a hablar aquí, vaya a ser eso, tal vez el decir o adelantar esa nota, que está publicada en un sinnúmero de journals médicos, ¿no? Y dentro de la misma publicidad que era la farmacéutica, así que no tiene que haber nada que no sea real. Así que fue meramente, ¿no? ¿Qué diría yo? Una excusa, una justificación para suspendernos, porque en estos momentos estamos suspendidos en YouTube hasta este sábado. Nos dieron siete días de sabática obligada y nos han sacado obviamente de poder tener algún video activo de los recientes ahí en YouTube. Claro, esto va a estar en YouTube más adelante, lo que estoy haciendo aquí, el pensando en voz alta que hicimos el pasado miércoles, ayer, también va a estar en YouTube el próximo sábado. Y el sábado estaremos haciendo la otra realidad en vivo aquí, el mismo 6 de enero, el mismo Día de Reyes, pues estaremos aquí también hablando de ese asunto o de otros asuntos, pero ya en YouTube, ya con otras cuestiones que creo que son importantes. Bueno, traigo todo esto a lo siguiente, para ponerlo a ustedes también aquí a pensar conmigo, más allá de lo aparente. Hay muchas maneras de censura, ¿no? Hay muchas maneras de editar, ¿no? La divulgación de información y de obligar a las personas a seguir una línea específica, ¿no? Que los grandes intereses puedan tener, ¿no? En su agenda. Para que sea esto lo que se discuta, sea lo que se traiga a la luz pública, para que sirva tanto de distracción como de desinformación a las personas, o que meramente refuerce las posiciones ideológicas, económicas o sociales que se tengan, ¿no? Para un pueblo en particular o para una masa informante. Me explico, la masa informante, pues bueno, a través de la avenida, de las redes sociales, todo el planeta, casi, casi todo el planeta, sabemos que Corea del Norte, Irán, Cuba y otras regiones del mundo, pues obviamente hay limitaciones de la información que llega, entre otros tantos. Bueno, dicho eso, hay formas de censurar. Una de ellas, obviamente, es usar estos algoritmos para que estén continuamente monitoreando lo que se publica en YouTube, y de surgir algo en particular que detecten estos algoritmos, porque ya nadie, nadie, está trabajando allí en esa plataforma de YouTube a ver qué usted dice o no dice. ¿Usted sabe cuántos cientos de millones de publicaciones de videos hay diarios? ¿Cuántos? Demasiados. Así que nadie lo hace. Tampoco aquí en Facebook, tampoco hay un individuo con espejuelos de culo de botella a ver qué usted dice y registrar a ver si dio una mala palabra, o si tiene algún mensaje, qué sé yo, de odio. Ninguna sangana de esa, por amor a Dios, boludo. Simplemente tiene usted un programa de inteligencia artificial que se dedica a monitorear y a verificar qué es lo que se publica, qué se dice, y tal vez hasta el tono que se utilice. La realidad es que usted se da cuenta que tanto en Facebook como en YouTube usted ve todo tipo de porquería, desinformación, cuento, mentira, engaño, fraude, name, de todo. Y usted ve que la inteligencia artificial, muy bien, gracias, ni cuenta se da porque es muy inteligente, no es, lógicamente, está programada para reaccionar a unas cosas en particular. Por ejemplo, para allá para el 2001, luego del ataque del 9-11-2001, el Echelon, que era obviamente el sistema principal de ubicación que había de comunicación y rastreo, unido a varios programas de la Agencia Nacional de Seguridad alternos al Echelon, que era el original, el que utilizaban para este tipo de monitoreo, de vigilancia electrónica, y esto conectado, obviamente, o apoyando otros programas también de agorritmos que tenía, por ejemplo, el FBI, como era Omnibore o Carnivore, estos dos programas que los puede buscar para que vea de qué se trata, si es que todavía hay información sobre esto en algún lugar, inclusive en algún lugar de información que puede usted confiar, porque si usted cree que puede creer en la información que se nos brinda a través de las redes sociales, pues tiene problemas, hay que buscar información más allá de lo que aquí nos da. Tiene que ir a la librería, tiene que ir a la biblioteca, tiene que ir obviamente a lugares a buscar información que ya está ahí desde hace tiempo y que no se revisa para nada, o que ya se publicó y que no está manipulada o controlada a través de estos medios digitales o a través de cualquier tipo de medios de comunicaciones donde, lógicamente, las líneas editoriales dicen qué, cómo, cómo, cuándo se va a decir y cómo se le va a decir a la gente. Esto no es nuevo. Yo he hablado aquí por años, inclusive, del programa aquel que existió de la CIA, Mockingbird, donde pues también se programaba qué se le iba a decir al público de las noticias, qué tipo de anuncios políticos se daban, qué tipo de programas y qué tipo de enfoque, todo, hasta el consumo general de la sociedad en los Estados Unidos. Para mí usted vea, esto no es nuevo. Siempre nos han utilizado desde mensajes subliminales, para ellos, obviamente, afectando la percepción de la población, hasta mensajes directos o, lógicamente, induciendo también a la gente a ver las cosas de una forma o de otra. Todo esto es importante que lo tengamos en cuenta porque esa era la forma antigua de hacerlo, ¿no? El viejo método era ese. Los nuevos métodos, lógicamente, están aquí. Y son estas pantallas. Y usted tiene muchos efectos especiales y tiene gente con ediciones fantásticas, pero cuando usted analiza al fondo la información que, supuestamente, alegadamente le están dando al público, se da cuenta que no es información real, que es vacía, que carece de análisis y que meramente trae unos puntos específicos o generalizados para que la gente se pierda por ahí. Y, obviamente, esto te conduce a otros enlaces que te siguen, obviamente, lavando el cerebro o llevándote, lógicamente, a ningún punto de referencia importante para entender la realidad que estás viviendo aquí ahora. Y lo que está sucediendo, lo que sucedió y, lógicamente, lo que va a suceder más adelante. Porque si no estamos conscientes del pasado y no estamos despiertos en el presente, imposible que puedas ni siquiera imaginar que viene en el futuro. Así que esa cuestión, ¿no?, de ciclos de tiempo es importante que la entendamos. Ok. Directamente a la situación de YouTube. Bueno, YouTube nos acusó de estar dando falsa información médica. Yo no soy médico. Orlando no es médico. Ni nos importa un pepino angolo ese asunto. Ni hablamos de vacunas, nada de eso, hombre. Claro que eso está vetado en YouTube, usted lo sabe. Como otras situaciones, otros temas que también se van a bloquear automáticamente. Usando el mismo sistema que usaba antiguamente el Echelon, ahora los acusan estos algoritmos que tienen, ¿no?, estos programas que tienen administrando Facebook, YouTube y las demás plataformas también, Instagram o la que usted quiera utilizar. Lo traigo de esta manera porque, por ejemplo, en el 2001, que era lo que iba hace un rato, cuando se dio el ataque, el 9-11, ¿qué hizo el sistema? Bueno, la NSA utilizó el Echelon a máxima capacidad, ubicando que palabras clave, key, llave, clave, palabras clave, que pudieran servir para ubicar células dormidas dentro de Estados Unidos, personas que pudieran ser terroristas potenciales, asociados a estos terroristas, comunicaciones a estos terroristas, sus contactos dentro de Estados Unidos, fuera de Estados Unidos. NSA, CIA y FBI espiaron a sus propios ciudadanos, y eso está en contra de la Constitución, lo sabía. Verifique. No se puede, pero luego del 9-11, se viró el aparato de espionaje de los Estados Unidos, que estaba en todas partes, para enfocarse en la misma nación y perseguir a sus propios ciudadanos, despierta, durmiente, y para vigilar a todo el mundo y eliminar obviamente la privacidad o la libertad de expresión que usted tenga. Fíjese si es así o no es así. Me guste a mí, por ejemplo, Donald Trump o no, o otros políticos, o el paquetero cuentista en ocasiones de Alex Jones, o el que usted quiera mencionar, a todos ellos le dan censura y los eliminan de las redes. Nosotros, a lo que hablamos, usted lo puede verificar, porque no es una teoría de conspiración, ni un cuento chino, ni aquel me lo contó, que le dijo el otro, que aquel le explicó. Lo que yo menciono acá, usted lo puede conseguir por ahí, en redes de noticias internacionales, entre analistas profesionales que hablan de específicos temas, y todo eso está expuesto. Aquí la magia, el arte, es poder concatenar, es poder armar el rompecabezas, hacer el mapa, eso es todo. Que hay una secuencia lógica de la información que navega en las redes, que es lo que mucha gente no tiene y no entiende. La gente se focaliza en una sola cosa, y meramente en el micro, y no se va al macro de cómo se intersectan, y cómo es que se recombinan las informaciones para dar entonces una serie de causas que crean todo este efecto de maremácton de locura. Dicho fácil y sencillo, para no complicar el aparato, pues YouTube nuevamente nos censuró, nos dio una semana de castigo, ¿no? El ingeniero Hernando Plá publicó exactamente lo mismo que dijo en mi canal, que dijo acá en el programa de Facebook, el último programa del año, en su canal de YouTube, exactamente lo mismo, palabra por palabra. ¿Y qué hizo la programación de YouTube? Nada. Nada, muy bien, gracias. Habla lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Nada. Pero cuando se hace a través de nuestro canal, Leandro Álvarez Chardon, o cualquier cosa que publiquemos aquí, sí lo hay. Para que vea, por ejemplo, eso es YouTube. Que en estos momentos estamos buscando otras alternativas que las vamos a utilizar este año. Para que hagan lo que le hagan, nosotros vamos, obviamente, íntegros con el contenido de lo que vamos a producir, y ahí pues vamos a poder tirar duro. Porque aquí yo tengo restricciones. Aquí en Facebook yo tengo restricciones. Y en YouTube también. Yo veo gente que me escribe, ¡Pero hable de esto, hable de otro! ¡Hombre, por amor a Dios, hermanito! Si diciendo una que otra cosa, o una secuencia de cosas, porque no es ni siquiera el contenido de una cosa en particular, es la secuencia y recombinación de temas y asuntos. Lo entendemos, ¿no? Es esa ensalada. Pues obviamente me censuran. Aquí en Facebook, por ejemplo, yo no puedo darle ni like a la gente. ¿No? Hay mucha gente que me escribió por el cumpleaños que le pude dar like, pero después no me permitieron dar más like. De ninguna medida. Ni con mi página personal que pude abrir y que casi no puedo utilizar porque me la vuelvan a cerrar. Y obviamente con el fanpage tampoco. Hay ocasiones que no le puedo contestar a nadie porque no me permite Facebook hacerlo. Imagínese usted. Fíjese las restricciones que tengo. ¿Entendió? Si eso no es censura, que venga Dios y lo diga o cualquier otro que aparezca. Por otro lado, también hay obviamente una censura oscura. La censura oculta es la siguiente. Cuando, por ejemplo, limitan el alcance de las publicaciones que yo hago. Yo tenía un alcance de publicaciones que llegaba a ciento y pico de mil, pero lo han reducido un 75% Facebook. Y eso es censura. Que usted no lo sabe porque usted no verificó el por qué del por qué de estas cosas no le suceden a usted o le suceden a otro y usted no se da cuenta por qué no le llegan notificaciones. Es una. Porque se limitó el alcance de lo que tú dices. Segundo, se limita obviamente que las notificaciones, grandemente, mucha gente me escribe aquí no me notificaron, no me notificaron a cada rato. ¿Es o no es así? ¿A cada rato? ¿No lo hacen? Bueno, nuevamente, esa censura oculta que hay, que se utiliza estratégicamente con cierta gente que pudieran ser agentes de cambio social. Y ahí es donde vamos, ¿no? La revolución de conciencia. Todo esto. Obviamente, pues estamos buscando otras alternativas a todo esto y este año en específico donde nos vamos a meter en las aguas profundas. Este año yo vengo con Top Secret Parte 2. Acá en Puerto Rico, año pasado, tuvimos esto acá en el auditorio grande que hay aquí, en Caguas, en Bellas Arte de Caguas, que es el bellas arte más grande de la isla. Dos soldados total y completamente llenos, dos funciones corridas. Fuimos a Orlando, Florida, soldados total. Se quedó muchísima gente sin poder entrar. Este año volvemos allá a Orlando por dos o tres funciones. Vamos obviamente a los planes de ir a New Jersey, ir obviamente a Connecticut, New York, tal vez Chicago, Texas, expandir la oferta que tenemos de la información y la investigación personal de este señor que está acá, de este que les habla, Andrew Álvarez. Y obviamente todos los recursos que hemos podido utilizar para sacar información que se supone usted no deba saber. Dicho eso, por arriba, por aquello de despertar conciencia. mire mi amigo y mi amiga, este año venimos con la segunda parte. Los que vieron la primera parte, algunos de los que están aquí esta noche, saben cómo fue aquello y obviamente la cantidad de información que pudimos divulgar y deliberar de visuales, documentos y de todo lo que se supone. La gente ni tiene la más mínima idea. La segunda parte supera tres veces más esa primera parte, así que obviamente vamos a tener un problema muy grande. Ahí vamos a presentar videos de la vigilancia que hemos tenido. Oiga, bien, si la vigilancia que tuvimos luego de la presentación de Top Secret 1 desde los helicópteros de Homeland Security aquí arriba de mi casa, encima ahí, como ocurrió hace muchos años con la inteligencia naval Rupert Road cuando comenzamos aquella campaña para que no se montara el radar receptor del Rotter allá en el Valle de Lajas. Comenzando nosotros precisamente aquella campaña tuvimos un mes hasta que llegaron los políticos y ahí nos fuimos porque a mí no me importa un pepino angolo o ningún político de estos de Puerto Rico chocarreros que hay acá, vividores del issue o del problema y que realmente no resuelven nada, meramente buscan cámaras. Por ende, eso no es lo mismo. Salimos de allí pero los amigos de Lajas, el exalcalde y obviamente sobre todas las cosas la inteligencia naval de los Estados Unidos había quienes movieron aquello en aquel momento y no pudieron obviamente inutilizar la reserva agrícola del Valle de Lajas. Este año, por ejemplo, como me ha pasado antes, en aquel entonces pues un helicóptero pues encima a menos de 150 pies fijos sobre nuestra casa fotografiando. En aquel entonces no había cámaras y video. Hoy en día tenemos celulares, tenemos cámaras digitales y ahora sí los podemos firmar y los vamos a ver allí. Vamos a verlos ahí, vamos a ver los drums que estuvieron también en nuestra zona y esto no es, hombre, ni amarillismo ni algo para crear escándalo ni alarmista. Evidencia, le guste al que no le guste, despierta, durmiente, para que salga el marajo y eso lo vamos a presentar allí obviamente como un preámbulo a la impactante información que venimos este año. Vamos a ver si no desaparecemos del ambiente antes de que eso suceda. Dicho eso, pues bien, estamos buscando otras plataformas lógicamente. Ah, se me pasaba. Mire, por ejemplo, el canal de YouTube de Molusco, Molusco TV, Top Secret. Ve a ver cuándo fue el último Top Secret que usted vio. Pasado semanas y semanas. Han tenido problemas para poder obviamente poner en las redes, poner en YouTube algunos de los capítulos que hemos hecho allá y que hemos grabado recientemente. ¿Por qué? Porque supuestamente alegadamente viola las normas y no porque Molusco diga una mala palabra o se saque algo del forro. No, por el contenido obviamente, no, por la esencia de lo que ahí se está discutiendo para despertar a la gente del marasmo y vean más allá lo aparente. Por eso, y hemos tenido problemas por eso, nos hemos ido al aire porque nos han restringido inclusive allá. Si eso no es persecución, lo que nos tienen en Facebook, en YouTube, en mi canal, más el de Molusco TV, obviamente tendríamos que ir al registro histórico de nuestra experiencia en otras emisoras de radio donde nos sacaron del aire y los que me conocen de hace años saben que pasó en Mega en varias ocasiones, dos o tres ocasiones, fuera del aire, sin señal y nos pasó también en Radio Isla para que despierten durmientes. Así que estas son situaciones que son recurrentes que nos pasan cuando usted maneja cierta información que no son grisecitos bajando por un monte desnudo llevándose un pobre incauto y que para hacer la prueba de la próstata había un vehículo volador y nada de esto. Son la información neurálmica de impacto que podrían cambiarnos el qué. El concepto, el paradigma de muchísima gente de cómo ven las cosas, la política, la sociedad y la evolución del sistema y cómo nos lleva hacia atrás. Dicho todo eso, pues bien, sí, hay otras plataformas que se están estudiando en estos momentos. una de ellas es Twitch TV o Twitch TV, punto TV, otra de ellas es kick.com, esta vamos a utilizar este próximo año porque si me censuran por aquí o me limitan por aquí o nos limitan por YouTube, pues vamos a ir por ahí, le guste al que no le guste, despierta, durmiente, así viene la cosa. Duro, sin restricciones ni limitaciones, vamos directamente al grano de lo que está pasando en el mundo y no nos van a parar obviamente. ¿Por qué? Porque simplemente yo he llevado muchos años en una lucha silente de todas estas cosas. O sea, yo no soy político y andar en campañas políticas y con partidos políticos o buscando, qué sé yo, protagonismo o ser candidato de algo. ¿Qué me importa a mí eso? Ya toda la experiencia que tenemos todos, ya debemos haber madurado, los que vienen en Cana y los que son más jóvenes lo entenderán próximamente, de que eso no conlleva nada que dentro de la ficción democrática que hay en Puerto Rico, esas cosas se usan para manipular, para controlar la gente, para que vean ustedes precisamente qué cosas son las que se reprimen en Puerto Rico, qué cosas se restringen en Puerto Rico y cuál es la línea editorial que tantas veces he dicho aquí con el insularismo mediático que hay en la isla, donde los medios de difusión busque usted y me dice si es o no es así. Usted se dará cuenta de lo siguiente. Primero, que lo que usted tiene en televisión es Basofia, que en Puerto Rico solo se habla de lo que hay aquí, el ombligo del universo del mundo es Puerto Rico, solo los análisis de la politiquería local y de los candidatos chipichapos de Puerto Rico y de cuanta porquería hay, es lo que usted oye hablar aquí de disque, disque análisis por los analistas del país, que todos cobran muy bien por eso, no solamente sus cheques que le dan sus emisoras, sino obviamente todos sabemos de la payola política, el que no lo sabe pues todavía está en el limbo. Así que hay que entender que estas cosas suceden en Puerto Rico como suceden en Estados Unidos, a veces allá hasta más descaradamente que aquí, que en la colonia, lo sabe. Así que, dicho eso, para ir aclarando el panorama, hay un sinnúmero de situaciones más que tenemos que enfrentar en la isla. Vamos a ir obviamente por nuevas plataformas, vamos con esta conferencia Top Secret 2 para que despierten los durmientes y vean lo que se supone usted no deba saber si lo que no sabes ni te imaginas, lo que todavía y las muchas cosas más que hay en la isla de Puerto Rico. Allí presentamos, qué sé yo, fueron como ocho capítulos diferentes, la conferencia duró tres horas, veinte minutos, porque yo no voy allí a estar mirando fotos y peinando mis angaladas, tres horas, veinte minutos, sólido, para que usted verifique la información, haga notas y vea de qué se habla y vea que esto es serio, que esto no es un chivo loco ni nadie inventando cosas, ahí está la evidencia, o la aprende, verifica, busca la fuente de información o se queda tonto, loco y sin idea y medio bruto. Así que esa no es la idea, la idea nuestra es divulgar información para que la gente despierte, sea inteligente y tenga una evolución de conciencia hacia un norte que sea efectivo y hacia un mejor Puerto Rico y no es meramente promesas políticas vacías ni nada por el estilo. Dicho eso, por aquello de no venir acá a cargar candidatos de ninguna índole porque le he dicho yo no soy político ni soy apartidista, no me interesa eso porque esto está allí controlado y esto está más que controlado. Hombre, si la Agencia Centro de Inteligencia controla los golpes de Estado y los estuvo durante el siglo XX controlando tanto en Europa, en Italia, en España, como controlando las elecciones como lo hizo en Centro y Suramérica, Elemental. Hombre, en su colonia, en su colonia importante para su seguridad, para lo neurálgico del sistema de espionaje de todo el hemisferio y la vigilancia y la llave que tiene para el Atlántico porque si no tuviera Puerto Rico en esta posición, ¿dónde sería la próxima? En Florida, en Virginia, en la costa. Hombre, ya eso está encima de usted, Elemental, entonces, obviamente, Puerto Rico no pierde su importancia geopolítica y sobre todo esa posición que tiene estratégica para mantener obviamente el sistema de vigilancia y el sistema de interceptación y el sistema obviamente de detección que es Puerto Rico tanto por radares, sea el Router, sea el Aerostato, sea los radares que tiene allá en Punta Salina o los que usted quiera buscar aquí en Puerto Rico como obviamente los sistemas electrónicos que tiene en Puerto Rico activados. En la actualidad, los que siguieron luego del ECHERON como la Agencia Aeroespacial de los Estados Unidos en Puerto Rico como la Agencia también de lo que se supone usted lo deba saber y nosotros lo hemos presentado y lo vamos a presentar aún más lugares donde es imposible que usted llegue ¿sabe? Mastica con las neuronas imposible que nadie llegue pues nosotros llegamos ¿cómo? Estrategia del tiempo ¿no? El tiempo nos da la experiencia que nos permite unas cosas que van un poco más allá en el límite pero como he dicho sin violar la ley que restrinja cualquier libertad de información aún así somos buena gente inclusive información que conseguimos que es neurálgica que es clasificada se la devolvemos al tío San para que vea que nosotros no somos ni espías chinos ni rusos ni colaboradores de Maduro ni tampoco de Cuba ni Caragua no se inventen eso de que este de la izquierda es comunista hombre no yo no soy comunista no sea sanano ni nada por el estilo despierta o durmiente tiene que ver más allá desde aquí gringola la gente se quedó aquí en la gringola polaridad acá acá si no es aquí no eres mío eres mi enemigo la gente no puede ir al análisis crítico la gente no despierta conciencia la gente no entra obviamente en una pluralidad de temas que pueda ayudarle a entender como dije hace un rato el macro el total del porqué del porqué bueno importante como he dicho próximo año vamos a seguir obviamente por YouTube vamos a seguir por Facebook pero vamos a añadir obviamente Twitch.tv y vamos a añadir también Kik.com a nuestra oferta obviamente información claro en esta plataforma vamos a calzón quitado duro sin importar sin restricciones nombre, apellido lo que sea incluso la lista de agentes de la CIA en Puerto Rico que siempre me la guardo ¿verdad? una que otro seminario le he tirado inclusive en la universidad una vez y se formó con eso la lista interesante de ex agentes puertorriqueños ok no estamos hablando de los que usted conoce probablemente usted conoce solamente uno ok y ese lo puede escuchar en radio todavía dice que aparte de eso hay una lista más de informantes de agentes de ex agentes de la CIA ah ¿cómo ya Androver lo sabe? bueno yo no soy de esa gente pero lo sé hay fuentes y hay lugares donde usted consigue cosas de las que se supone no debería ser pero lo hacemos bueno todas esas cosas las hablaremos allí de hecho este año tengo una conferencia que se llama Soy Espía y ahí vamos a desglosar desde los traidores hasta los espías más aventajados del siglo XX pero del siglo XX digamos desde el área nuclear hacia acá no voy a llegar a matajar y voy a bajar allá abajo lógicamente no porque no tiene razón de ser vamos a los espías contemporáneos eso sí son importantes y todo lo que está relacionado con eso para que la gente vea más allá de lo aparente salga del marasmo de qué sé yo de que la luna de que se se come con melado el piche Sanclín el gobierno no nos miente mi amigo el gobierno no es su amigo lo vengo diciendo hace más de 30 años el gobierno no es tu amigo tienes que despertar no puedes quedarte en la bobería porque lamentablemente te siguen usando nos manipulan y somos ganados y la idea es que eso no sea así que el poder realmente sea del pueblo pensante del pueblo que despierte ok no de una clase social una clase económica ni una clase cultural ni una élite intelectualoide nada de eso que sea el mismo pueblo que despierte no que usted aprenda a ser obviamente eh una persona con capacidades de comprensión y análisis no que sea autodidacta que pueda tener de eso además bueno dicho todo eso por acá hay algo que también quiero comentar hoy brevemente sobre el gobierno de Puerto Rico y sus agencias como les he dicho yo no ni pipiolo ni popular ni con nadie por ahí no yo no soy ni real ingles soy anarquista en ese sentido y si en ese sentido si soy un libre pensador aquí es importante entender lo siguiente oiga bien y es una realidad que viven todos los puertorriqueños los 3.4 millones de boricuas que puedan quedar aquí viven eso y es obviamente la inoperabilidad del gobierno de Puerto Rico usted el gobierno continuamente le está vendiendo usted ideas de que usted entre por internet entre a las plataformas usted entre a Hacienda por ahí vaya que se vio a buscar también su registro propiedad vaya por ahí a renovar licencias haga ABCD le dicen de todo la propaganda es la propaganda la efectividad es nula los cientos de miles de puertorriqueños que se quejan obviamente porque el proceso no funciona en las plataformas y el costo que ha tenido poner esas plataformas que es multi multimillonario que no tenía por qué costar así mucho más barato se podía hacer unos cientos miles de dólares se podía hacer pero bueno es multimillonario porque obviamente había que llenarle el bolsillo a quien pues lógicamente a algún amigo en particular alguna corporación fundada por un buen colaborador del partido del que sea azul rojo específicamente esos dos porque obviamente los verdes quieren entrar allá para guisar también obvio hombre este boludo se hace pero aquí la realidad es esa bueno la vida que viven los puertorriqueños es que usted trata por internet de hacer gestiones y yo me acuerdo desde 2020 en la pandemia que le decían uno entra por aquí haga aquello y yo me acuerdo y yo estaba horas días tratando de accesar algo días o inclusive el teléfono no servía porque no había forma de comunicarse con Hacienda ni con nadie ni con el banco ni con los bancos pues todavía sigue siendo así aquí el gobierno de Puerto Rico cualquier gestión que usted haga tiene que ir al departamento y cuando va al departamento directo le dicen ah tiene que sacar una cita porque no te podemos atender por teléfono no te atienden por internet no hay forma manera de hacerlo ayudando que las cosas pasen algo así no sé una cosa de esas una verborrea de esas pero la realidad es que no pasa nada no avanzamos tenemos un gran problema y cuando vamos a la agencia no nos atienden dígame si es o no es así usted ha ido a la agencia conoce tanta gente que va vecinos familiares no luego luego por no decir el problema que hay con el departamento de salud con los medicamentos en Puerto Rico que es un tema recurrente que se ha hablado aquí montones de veces y que no únicamente el departamento de salud no únicamente la política de medicina aquí y aquí ten cuidado porque me censuran me sacan del aire porque uy 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 tocó a los MD a los mediodioses a los demidioses MD no puede hablar de los mediodioses ni nada de esto pero la realidad es que usted se está muriendo de cáncer y le dan una cita de aquí a 6 meses y el cáncer es agresivo y en 6 meses lo va a ver el oncólogo o el especialista usted se murió así que ni para pool ni para banca y así pasa con muchas cosas ¿sabe usted? en Puerto Rico nosotros estamos en la cabeza de 3 tipos de cáncer cáncer de prostata vea los números que hay los porcientos que se dan por ejemplo comparado con Estados Unidos usted puede ver la prevalencia en Puerto Rico hay mucho más cáncer de próstata que en Estados Unidos cáncer de colon aquí estamos en el tope por arriba de los números que hay allá lo sabe ¿verdad? verifique verifique nada más verifique por si acaso nos sacan del aire algunos son intereses creados que tienen más miedo que vergüenza que lo que tienen obviamente es poca vergüenza luego, luego claro ve a ver cáncer de mama ¿dónde estamos nosotros las puertorriqueñas? ¿dónde están las puertorriqueñas con el cáncer de mama? compare obviamente con los 50 estados de la nación ¿eh? pues no busca el pueblo específico en Puerto Rico donde la tasa es enorme ¿no? donde la cantidad la prevalencia de enfermedades como ejemplo el cáncer son mayores que en otras regiones de la isla Vieque siempre ha sido un ejemplo pero otras zonas de la isla que no están expuestas obviamente a los químicos ¿no? a los elementos y compuestos que había en el polígono de tiro de Vieque que grave esa situación bueno busque ah cáncer en el útero en Puerto Rico busque los números son devastadores terrible 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 ahora hablan obviamente de algo que habíamos hablado aquí hace años bueno yo como antropólogo ambiental obviamente lo había traído aquí ni lo entendía ni en el departamento de salud ni en recursos naturales ninguno esos pobres muchachos que se caen y comen hierba nadie lo entendía hace 22 años atrás en Noti 1 yo estuve hablando obviamente de una serie de compuestos que estaban en el agua y que venían en el teflón y que venían muchísimos químicos y que se habían propagado según los especialistas en la materia en todo el planeta y que eso obviamente había en gran cantidad en grandes proporciones en el agua en Puerto Rico y que esto obviamente se incrementa más en lugares donde hay tanques donde se hacen reservas de agua para repartirle al agua a diferentes regiones de Puerto Rico donde el agua está en tanques de acuerdos alcantarillados casualmente si tú empiezas a buscar las tasas de prevalencia de cáncer y los casos que se registran en esa zona precisamente el agua que se reparte es de tanques que hay tanques en la montaña y tanques hay acumulados y da por gravedad a la comunidad pero hay muchas cosas que supone que usted no deba saber pero aquí nuevamente yo lo que expongo está ahí son datos no es que me lo dijo un ser de otro planeta hay un espíritu y me lo dijo aquí en la oído o como le pasó a Nicolás Maduro que vino un pajarito y le habló dice que Hugo Chávez no nos han ganado esa índole hombre vamos a usar la materia gris pero lógicamente esto incomoda a mucha gente y por eso hay gente que prefieren que usted no hable de esto no quiere que usted hable de esto en televisión y obviamente no nos permiten programas de televisión mucha gente me dice pero usted no va a televisión simple simple los programadores que hay los gerentes de televisora el programador de programación el gerente de programación y los productores dicen que este tipo de información no le interesa a nadie que la gente lo que quiere es juego botella y baraja y bochinche las 4B ya no son 3B 4B baile botella baraja y bochinche eso es lo que la gente quiere porque es lo que quieren que tenga la gente en el cerebro para que no piensen que se queden locos brutos y sin ideas que estén ahí atontados idiotizados por la televisión programistas novelas las más baratas posibles cuáles son las más baratas en el mercado las turcas ya ni siquiera las tienen de Brasil que son de alta calidad no son de los brasileños ni de Colombia siquiera y las mexicanas pues les traen las que tienen que las que tienen narcocorridos las que son de narcotraficantes de carteles de drogas imagínense con eso nos tienen sometidos 24 7 a través de los medios de difusión en Puerto Rico y la radio no pregunte y sobre noticias internacionales y análisis internacional no pregunte porque en televisión eso no existe y no le interesa a ningún canal de Puerto Rico traer ese tipo de difusión ni en programas ni en noticias ah ni para el cara hay que traer siempre los que tienen una agenda ya comprometida con el sistema y obviamente con la ideología la que sea de gobierno allá en el norte en Washington acá para que hable y para que hable que hable tontería te traen militares que obviamente parece que eran Boy Scout realmente no te hablan nada de lo que hay que de análisis por ejemplo aquí las cosas que ponemos muchísimas veces sobre estrategia militar sobre todo sobre el campo de la inteligencia y la logística que se usa nada era gente que estaba a cargo de supply gente que estaba a cargo que se yo de firmar papeles gente que estaba en administración no era gente que estaba en operaciones realmente de inteligencia ni tampoco operaciones de campos especiales se te trae cualquier traste que ya esté retirado y así que se hace traiga gente que responda a los intereses que ya tiene que ya tiene la línea editorial que aquí tenemos que no vaya en contra que no sea contraprogramación mastica con las neuronas contraprogramación eso si usted está en la línea ah usted va por ahí olvídese lo llevan por gravedad usted ve gente aquí con ningún talento en Puerto Rico y lo vemos hasta en la música que se han hecho multimillonarios sin talento sin voz sin baile sin nada y son multimillonarios porque esa es la basura la basofia que le meten a la gente en la cabeza nos tienen ahí sin preguntarnos el porqué del porqué lamentablemente bueno dicho todo eso en la descarga que tenía hoy acá hay cosas que están pasando ahora mismo en el mundo que nos ponen a pensar bien gravemente y con esto voy a terminar porque vamos a estar el sábado y esto va a subir este contenido del sábado en adelante en YouTube le guste al que no reviéntese por ahí vamos meta manos si puede simple y llanamente lo siguiente mi amigo y mi amiga bueno ya usted vio como va la investigación como se siguen liberando de los miles y miles de documentos que hay de la investigación contra Jeffrey Epstein usted sabe que Epstein alegadamente se ahorcó allá en la cárcel en Nueva York o lo ahorcaron ya usted sabe ya usted sabe que hay miles de documentos que precisamente ayer se llevaron 40 estos documentos donde tiraron al medio al expresidente Bill Clinton al expresidente Donald Trump usted cree que no es kinky Donald Trump es más kinky que el mismo Biden porque Biden ya está chocho pero bueno Donald Trump para adelante tiraron ahí al medio este a Tom Han que también estaba en ese vacilón si se ganó varios ócars como tres ócars se ha ganado tiraron al medio ahí al príncipe Andrés allá de Gran Bretaña la revesa británica a todos los que estaban las nenas las nenas menores de edad todas eran parte de esos de todos esos individuos degenerados que iban a la islita de Jeffrey Einstein allí a pasarla bien pero bueno que también van a otras islas por ahí ese no es el único ese es uno de los muchos que está obviamente en la trata de niñas en la trata de Blanca con estas niñas obviamente menores de edad por otro lado pues nos pusieron ahí inclusive al ilusionista David Coppel hay muchos más la lista es enorme aparte del amarillismo de sensacionalismo y todo lo que hay toda esa gente era parte de ese grupo que ese era realmente veese usted el pizza gay de aquel ese era un cuento pizza gay era un cuento sí era un cuento era un cuento esto sí es verdad y lo que esta gente hacía en la isla y los retiros que hacían porque había unos retiros corporativos adicionales a todo esto usted tiene ahí la última demanda que se hizo en último juicio había 250 documentos que decían más de lo mismo la realidad es que la cantidad de la información se va como diríamos nosotros realimentando una a otra y se va obviamente pues reforzando lo que se descubrió en la otra y hacia eso ha llevado hacia la gente que tenía grandes contactos económicos en la política ricos sociales en los medios en Hollywood en todas partes y usted quería tener una niña de 14 años de 13 años de 12 años una niña virgen allí se la tenían que la quería la quería la quería árabe la quería hindú la quería rubita ojo azul la quería hispana la quería mulata la quería afroamericana la que fuera pida que hay la quería hispana se la buscaban o sea esto obviamente era una red de pedofilia poderosa ok no era nada sencillo pero por ahí vamos y de esto vamos a hablar obviamente de las plataformas por ahí vamos a traer otros ángulos que no se dan en la prensa porque en la prensa nuevamente hay unas limitaciones obviamente aquí lo estamos diciendo y es la verdad usted como dije al principio tiene que aprender a buscar las piezas tratar de leer entre líneas y poder armar el aparato y nuevamente es una interpretación que yo hago y que hace cualquiera que pueda tener la información disponible pero los hechos son los hechos no podemos seguir alterando la verdad la verdad lamentablemente siempre es la primera baja en todas estas cosas es decir es la primera que muere ¿por qué? porque la sustituyen con todo tipo de teoría por un lado y por otro pues lógicamente nos dan una versión oficial que estrangula precisamente lo que había o ocurrió realmente porque no convienen a los intereses involucrados que la información pueda circular y esto siempre ha sido así bueno dicho todo eso que hasta Michael Jackson Michael Jackson cayó en esto no cae Bad Bunny porque no existía todavía no estaba en la cúspide de ningún otro por lo menos no hay ningún boricua que hayamos reconocido los nombres que vienen desde hace hace ya desde la muerte de Jeffrey Epstein se ha estado hablando de la lista no hemos encontrado ningún puertorriqueño hasta ahora si hemos encontrado hispanos no solamente eran anglosajones habían hispanos también pero bueno de eso hablaremos adelante otra cosa importante quiero traer aquí brevemente para dejar esto para el próximo sábado que venimos con la otra realidad tiene que ver con lo que con el ataque que ocurrió recientemente allá en Irán ¿no? en la ciudad de Kerman cerca de la tumba del general Qasem Soleimani Qasem Soleimani ya usted sabe asesinado en enero principio de enero del año 2020 por un drone de los Estados Unidos una operación especial que el mismo presidente Donald Trump autorizó usted sabe que hubo una explosión precisamente ya vamos para los días de esa explosión que se registraron decenas de muertos 86, 87 muertos más o menos lo que hay decenas y decenas de heridos en un momento se creía que eran más de 100 pero bueno se han cuantificado a este momento que el presidente iraní Ibrahim Airassi condenó a Israel condenó a Estados Unidos sacó el dedo que va a haber revancha que va a haber ataque pues bueno precisamente en Telegram sale ahora una información habrá que verificar esto porque esto obviamente es obra de servicios de inteligencia lógicamente en Telegram sale Daesh Daesh en árabes el Estado Islámico ISIS como le dicen en inglés pues Daesh el Estado Islámico recibiendo o diciendo que la autoría es de ellos nosotros fuimos los que pusimos estas dos bombas que no fueron dos bombas que fueron dos de nuestros soldados del Estado Islámico con cinturones explosivos quisieron estallar esto cerca de la tumba de Soleimani porque se estaba dando allí una procesión estaba haciendo una serie de celebración de los cuatro años de su asesinato etcétera y llevaron a cabo este ataque el Estado Islámico obviamente es un enigma el Estado Islámico es de estas agrupaciones que a usted le es muy difícil saber el origen real se ha ubicado una serie de individuos a través del tiempo y surge en Irak originalmente antes era el Estado Islámico del Levante y con el tiempo ha ido evolucionando cambiando según han ido eliminando a sus líderes o van desapareciendo estos líderes lo vemos activo ¿dónde? bueno está activo en Afganistán ¿dónde está activo? está activo en Irak estuvo activo muchísimo tiempo obviamente en Libia y en Siria todavía está en Siria y está activo ahora en Irán ¿qué tiene todo esto en común? bueno que esos países en la mayoría todos esos países son enemigos en alguna forma de Israel de Estados Unidos e incluso ¿de quién? de Arabia Saudita así que usted podría si quiere hilar por ahí claro que se pone también que esto pues es una falsa bandera de las muchas que surgen las falsas banderas no son exclusivas de Estados Unidos boludo claro que no las hacen los rusos las hacen los chinos las hacen los británicos de hecho los británicos enseñaron a los Estados Unidos a hacer falsas banderas lo sabían y por ahí para abajo los franceses y tú te ilimundi hace este tipo de falsas banderas bueno la situación es que obviamente el presidente iraní Ibrahim Airazi había dicho de que iba a pagar Israel ahora como he dicho con la reivindicación que hace de este ataque el Estado Islámico habrá que ver en qué queda esto si esta información es real ya que nadie se había adjudicado esto ya sabemos que los ataques por ejemplo las muertes del general Soleimani en el 2020 fue Estados Unidos hace par de semanas la muerte del otro general muerto allá en Siria fue un ataque aéreo de Israel la muerte del segundo de Hamas allá en el Líbano fue Israel con un dron ahí si está reconocido quienes lo hicieron pero en este caso está eso ahí en la tenumbra en la nebula de saber quién fue y cómo fue vamos a hablar de eso y muchas otras cosas el próximo viernes perdón el próximo sábado ya estoy aquí programado como el viernes este sábado 6 de enero 10 de reyes pues íbamos con un ratito por la noche el ingeniero Orlando Play vamos a platicar sin número de temas y asuntos de lo que está pasando recuerde que el mundo no frena no deja de girar ni las cosas y los eventos dejan de suceder por más malos que sean porque hay una celebración religiosa de nadie a través de la historia muchas celebraciones religiosas han provocado guerras inclusive muchas de ellas han sufrido atentados explosiones y muertes durante la celebración religiosa y no ha habido protección divina ninguna o sea tiene que darse cuenta que este es un mundo aparte de ser un mundo mentira es un mundo donde ocurren todas estas cosas y que aquí no hay control realmente de nada aquí nadie sabe quién está llevando a cabo la mano oculta que se mueve para mover los hilos del destino de tanta tanta gente y de provocar todas estas situaciones que nos llevan a una crisis aún más grande cada vez cada vez bueno el sábado estemos a las 8 de la noche con el ingeniero Orlando Play la otra realidad en el segundo segmento de la telefónica conmigo el lunes regresamos con la última frontera los lunes vamos a tener un tema en particular vamos a estar desarrollando allí de hecho el lunes vamos a hablarle las fechas del fin del mundo de algunos de los videntes que han hablado del fin del mundo vamos a hablar el lunes y de la inteligencia artificial que es un tema recurrente porque definitivamente hay que hablar de eso hay otros asuntos que tengo que ver cómo los traten creo que las voy a tratar las voy a tratar realmente en las plataformas que mencioné en twitch.tv o en kick.com porque si no me van a censurar tiene que ver con qué con las mutaciones de los hongos oye bien despreocúpate de las bacterias superbacterias y los virus los hongos por el cambio de temperatura el calor la mutación de los hongos eso nos puede comer el cerebro así es la preocupación más grande de muchos microbiólogos muchos especialistas obviamente biólogos y otros más pero eso vamos a hablar después porque si no por acá me van muchachos me fusilan piden que hay bueno mis amigos el lunes 3 de la tarde desde Bacabrava este lunes 8 de enero este sábado 6 de enero acá en vivo con mi facebook live con el ingeniero Orlando Plan la otra realidad y hasta aquí llego con este catarsis este desahogo que hemos dado por la censura que nos ha dado youtube y nos está dando obviamente facebook también no es fácil despierta durmiente compartan este video a quienes ustedes creen que pueden ver un poco más allá de la gríngola o del enfoque que tengan mirándose a los pies o denle un like también si quieren de alguna forma pues compobrar con nosotros para que esto se pueda distribuir a ver si el algoritmo lo permite y ver gente que es pensante que está buscando otras alternativas otras respuestas que no sean las mismas de todos los días que no sea la caja de zapatos donde nos tienen diariamente y que mucha gente se conformó con eso porque tiene miedo de ver más allá de lo aparente despierta durmiente gracias mis amigos un abrazo ustedes siempre son la razón de ser de lo que hacemos y le agradezco esta vez una vez más y con más fuerza el apoyo que nos dan compartan el video gracias una vez más esto estará en youtube ya desde el sábado así que por allá veremos a ver como campea gracias mis hermanos y te lo digo una vez más sayonara ojo visor oido en tierra que Dios reparta suerte se me cuidan que más queda agua si agua porque ya se me secó la garganta hasta el sábado y te lo digo y te lo digo